¿Es más lindo correr con lluvia? ¿Es más lindo sin lluvia? No, 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 qué sé yo, esto tiene su condimento especial porque es algo lindo, ¿no? Pero nada, de las dos maneras es lindo. Pero también muchas banderas rojas y negras, ¿te siguen acompañando a todos lados los hinchas de Newbets? Sí, somos así, nosotros los leprosos somos así, así que uno ha tenido la suerte de hacer cosas lindas en el club y que lo quieran. Volviendo a la pregunta, ¿te gustaba jugar con lluvia más que sin lluvia? Con lluvia, porque como yo era medio bruto, me tiraba al piso y pegaba, por eso me gustaba mucho. ¿Cómo sigue a nivel personal, en cuanto a lo deportivo? No, no, ahora estoy volcado en mi familia por cosas personales y nada más, viendo fútbol, haciendo las cosas que no he hecho durante toda mi carrera y sin apuro, así que bueno, ya cuando me despierte el bichito de estar más cerca, ahí pensaré qué voy a hacer. ¿Se hace difícil mirarlo de afuera ahora? Mucho, mucho porque se extraña y de la única manera donde estuvimos nosotros fui ahí adentro y no afuera, pero bueno, hay que saber convivir. En una nota que hacíamos la otra vez destacaba mucho el trabajo de la familia. ¿Qué importante no es para un deportista que la familia acompañe? Todo, el éxito de uno depende de la familia, siempre digo que si a uno no lo acompaña la familia, el éxito puede estar en el momento nada más, pero no en el largo camino de un deportista. El fundamento, la familia, el sostén, el sostén y es el trabajo que nadie ve. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!